¡Vamos, vamos! ¡Va por ello! ¡Sentinela en posición! ¡Eh, eh! Me he quedado a pillar. ¡Bot de alarma listo! ¡Decid! ¡Allá vamos! ¡Enemigo a la vista en la! ¡Enemigo en la! ¡Joder, macho! ¡Se me ha quedado a pillar el juego 20.500 veces! No lo siento. ¡Eh! ¡Hola! Si estaba esperando todo el rato por si viene alguien por detrás. No sé quién me ha matado. No me entero de nada. ¿Cuántas veces se puede traer de transporte a Yoru? No lo sé. Antes era una, pero ahora a lo mejor tiene más. No sé. ¡Aquí! Te amo mucho. ¡Vamos! ¡Solo queda un jugador! ¡Queda un enemigo! ¿Y FK? ¡Izquierda! ¡Oísa a la derecha! ¿En serio? ¡Increíble! ¿Hemos ganado? Mira. ¡Bastantería aquí! Sí, es tontería. Morirán como ratos. ¡Vamos! 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 ¡Recargando! ¡Torreta desplegada! ¡Cuidado con el cruzagrietas ese! ¡Bot de alarma listo! ¡Me largo! ¡Granada en posición! ¡Granada desplegada! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado que he tirado la granada yo ahí! ¡No sé! ¡Tenemos de tipo mejor! Pero ten cuidado. No te vayan a matar por eso. ¡Mierda! ¡Muere! ¡Granada! ¡Más tanto! ¡Vale! ¡S.T.O.S.A.S.A.S.D.A.S! ¡S.A.S.A.S! ¡Queda un enemigo! ¡M.A.S.A.S! ¡M.A.S! Está ahí detrás. Buena, buena Eres un artista Última ronda antes del cambio Ah, mira, se me enciende Porque vas la primera de la partida Se te ilumina todo, ¿no? Es la mejor que hay Centinela en posición Voz de alarma en posición ¿Quién es el siguiente? Está por aquí Eh, se ha matado el Yoru pero viene de la izquierda ¡Ojo que va! Tiene la risco la ulti Quédate aquí, escondido aquí Quedan 30 segundos ¡Ojo que va! Queda un enemigo Mi definitiva está lista Buena ¿Han muerto todos ya? Tengo pruebas que hacer La verdad es que me la ha currado, eh Mira, ahora tengo esta de agua que me mola mucho también A ver, que me gusta tener todas las armas con remate, ¿vale? Pero coño, teniendo armas tan guapas y es que es tan chulas y viendo el remate además siempre A mí me mola variar un poquillo Bueno, ya que es que esas las tenía de antes de pases de batalla o de antes de que sacaran los remates Dale por aquí ¡Granada en posición! ¡Granada en posición! ¡Granada desplegada! ¡Granada desplegada! ¡Granada desplegada! Spike plantada ¡Hey! 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 Vale ¡Yoru ahí! ¡Y se ha ido por aquí! ¡Granada! ¡Se ha ido en garaje! ¡Aquí abajo! ¡Bajo! ¡Bajo tú y el Yoru! ¡Queda un enemigo! No lo veo Solo queda un jugador ¡Qué increíble! Lo siento, me duele un poco frío Ya que yo soy buenísimo con la... Con la... Con la... Con la... Es que es un puto avión, tía Es que es un puto avión, es una flipada Y encima llevas a la race Eso es como papearte una partida a la race y todo el rato a escopetazo ¡Vamos, vamos, vamos! Recargando Torreta desplegada Bot de alarma listo god Enemigo a la vista en mil Enemigo a la vista en mil uit ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, qué susto me ha dado, tío! Queda un enemigo. Solo queda un jugador. ¡Ja, ja, ja! ¡Defusa, cariño! Buenísima. Buenísima, tía. Pero esta soy fina, ¿eh? Se va por las skins. Y con estas, o sea. Venga, venga. Otra, otra. Otra de la última, venga. Tres, tres. Está guapa, está guapa. ¡Ya! ¡MVP! 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 ¡MVP!